Ok, para los que hablaban de los bautismos submarinos, este es un caso real, de hecho este es un caso que ocurrió en Chile también, para que sepan. Este es un grupo de dos personas, una del máster recién certificada, tenía poco tiempo de certificada, muy poco, una o dos semanas, y una chica de 16 años realiza un bautismo submarino. Condiciones de poca corriente de visibilidad regular, la del máster realiza el bautismo sin hacer aguas confinadas, sin hacer ningún tipo de habilidad o destreza previa con la luna. Utiliza la técnica de grúa de peluche. La técnica de grúa de peluche, eso me la comentó mi querida amiga Paula Anzaleaga, y es cuando el profesional se coloca detrás del participante y lo agarra por la grifería y lo lleva arrastrado. Así tal cual, como la grúa de peluche. Esta técnica no permite contacto visual ni táctil con el participante. La del máster pierde el rumbo y empieza a tratar de buscar el camino de vuelta. Luego de unos minutos, la del máster le pregunta a la busa si está ok. Entonces me imagino que trató de buscar contacto visual. La busa no tenía el regulador en la boca. Sube de inmediato, pide auxilio, la busa está inconsciente, inician respiraciones de emergencia en superficie. Continúan respiraciones, la sacan del agua. La busa reacciona, tragó agua, tose, bota agua, se le suministra oxígeno. La busa es trasladada a un centro de asistencia, donde determinan que tuvo un semiogamiento, tragó agua, continúan sus primeros auxilios, sus hard cards, y se queda bajo cuidados médicos. Dentro del análisis, que podemos ver de este caso, para quienes preguntaban sobre los bautismos en Chile, para que les quede claro a todos, un Dime Master no puede hacer un Discover Escubadal. No es negociable, está fuera del estándar, es simplemente un riesgo porque no está habilitado, certificado para ello. En el caso de PADI, existe un nivel de entrenamiento que se llama Discover Escubadal Diving Leader, que es un Dime Master, que después de certificado, puede hacer una pasantía con cuatro casos reales junto a un instructor, y ese Dime Master puede hacer Discover Escubadal en aguas confinadas. Podríamos, como dicen por ahí, estirar la liga, podríamos decir que en unas condiciones de visibilidad, temperatura y calma de agua, y no pasando los cinco metros, podríamos equivalerlo a unas aguas confinadas abiertas, y podría dar un Discover Escubadal Diving Leader, un bautismo sumario. Además, dentro del análisis, el Dime Master no tenía contacto visual con la participante. ¿Qué lecciones aprendidas podemos tener de esto? Bueno, y ahorita creo que ustedes van a comentar todos. Nuevamente, un Discover Escubadal Diving Leader, un Discover Escubadal Diving solo lo puede dar un instructor certificado, y el Teaching Status, eso quiere decir que ese personal se renovó, pagó su remembrecia anual. Un Discover Escubadal Diving Leader puede dar un Discover Escubadal Diving en aguas confinadas. Es obligatorio, para que sepan, en el Discover Escubadal Diving es obligatorio enseñar a limpiar el regulador, recuperar el regulador y limpiar el visor. Y, para algo importante, para los participantes, es interesante o es importante exigir ver certificación del profesional encargado de la actividad. Y en este punto, antes de que vayan escribiendo, yo quisiera, Juan Pablo, que le dieras un momento la palabra a Sofía. Sofía, siempre he dicho algo y quiero que ella comparta eso que dice con respecto a dar un Discover Escubadal Diving. Vamos en camino. Dame un segundo. ¿Sofía? Sí. O sea, yo lo que siempre he dicho es que para mí, dar un Discover es mucho más difícil, incluso, que dar un curso Open. Porque el curso Open, tú tienes un tiempo, primero, para conocer al alumno mientras le estás dando clases. Tienes un tiempo en la piscina, mientras lo vas conociendo y vas viendo qué cosas le cuestan más y qué cosas se les hace más fácil, o cómo están en el agua. Y cuando llegas al mar, ya lo conociste, ya sabes cómo vas al mar con ese buzo. En cambio, con un Discover no tienes ese tiempo, no tienes esa chance de saber con quién te estás metiendo al mar y con quién vas a hacer esa experiencia. Para mí es más difícil un Discover que un Open, o que cualquier otro curso. Exactamente. Y adicional a lo que dice Sofía, dar un Discover en Chile, créanme que es mucho más difícil. En el Caribe, agüita calientita, visibilidad excelente. Se hace mucho más fácil, pero en condiciones de visibilidad, de temperaturas más extenuantes que hay en Chile, hay que tener mucho más control y cuidado. Entonces, Jorge, ¿nos puedes ir contando un poco los comentarios de los participantes? Sí, hay un comentario de Patricio Toledo, que dice que aquí en Chile los centros pueden certificar a sus guías sin tener la calificación adecuada, solamente con CERBUSO. Mira, hablando bien objetivamente, en el caso de la normativa de la Armada, existe cierto, de hecho, existió, porque la normativa de la Armada ha hecho unos cambios bien interesantes. Cuando yo llegué a Chile, en la normativa de la Armada, para que sepan, yo me la leí en ese momento hace seis años, cinco años y tanto, y permitía que un buzo armada con 40 inmersiones en bitácora pudiera dar un bautismo submarino. Y de eso, yo sé que se agarraban muchos centros de buceo, para especialmente en verano, decirle a alguien, ven, entrénate, se da el máster y vas a dar bautismo, maravilloso, eres una mano de obra económica. Entonces, bueno, el centro de buceo deriva el discover o el bautismo en esa persona, esa persona se siente, wow, imagínate, yo doy discover, doy bautismo, y se apalancaban en eso. Para que sepan, por estándar eso cambió. Actualmente, en la normativa de la Armada de Chile, y eso me lo pueden confirmar Juan Pablo Arrieta, y me lo puede confirmar Marcelo González, no se puede. Un bautismo submarino lo tiene que dar un instructor certificado, que puede ser un instructor armada, o puede ser un instructor de una agencia reconocida por la Armada de Chile. Entonces, digamos, esos tonos grises que existen entre la normativa de una agencia, la normativa de la Armada, algunos centros de buceo, obviamente, se agarran de ahí, tratan de acercar personas a quienes les dicen, no, tú me ayudas, yo te doy entrenamiento, y te utilizo para mi labor de buceo, no te pago, te pago teóricamente con entrenamiento, pero en realidad, estamos haciendo las cosas malas. ¿Cómo podemos evitar eso? Brindando información, y al final, en las conclusiones, le vamos a compartir algunas recomendaciones. Jorge, ¿qué más vos puedes comentar por allí? Eso por el momento, Miguel. Perfecto, por ahí dicen que el seguro de Dan, Reinaldo dijo que una amiga tuvo un problema en Egipto, y le cubrió todo, perfecto. Esa es la idea, la idea es que las cosas también funcionen. ¿Ok? Ok. Hay un comentario nuevo, Miguel, que dicen que yo estoy haciendo el Dive Master y he hecho varios bautismos. Ups, Gino, como te dije, o sea, yo lo voy a poner sencillo, ve el manual de instructor, tú como candidato a Dive Master tienes acceso a instructor, al manual de instructor, y en el manual de instructor dice que el nivel para hacer un Discover School of Diving es instructor. ¿Ok? Y te invito a que converses con Juan Pablo, te invito a que converses con Jorge por privado, que ellos son Dive Master nuestros, para que veas cuál es el criterio nuestro. Lamentablemente, Gino, ahí tienes un problema tú, porque entonces empieza a ocurrir si tú te lo enfrentas al centro de buceo y entonces le dices que no lo puedes hacer, entonces probablemente vas a entrar en una discusión. Y ahí viene mi parte, bueno, tú tienes un poder de decisión. O sea, yo creo que si una persona, un ente, o una institución, o un centro, me lleva a mí a hacer cosas que no debo hacer por su conveniencia, es tu decisión si tú continúas allí o si tú no continúas. El punto es sencillo, como decimos los usos técnicos. What if? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa, Gino, si tú tienes una experiencia de un bautismo y se ahoga esa persona? Ustedes se han puesto a preguntar qué le pasó a esta Dive Master de este caso. Yo estoy seguro que esa persona no bucea más. Estoy segurísimo. Estoy seguro que el nivel de frustración que debe haber tenido es gigante. Entonces, es muy excitante, es muy emocionante tener el nivel de poder de decir, yo llegué a alguien a bucear. Ahora, estamos preparados si pasa el incidente o el accidente a responder sobre ello. Entonces, pensemos y seamos prudentes. Dice por ahí Felipe Castañeda sigue buceando y le echaron del centro de bucea. La echaron, imagínate. ¿Ok? Bueno, en fin, como les digo, los usuarios tienen el poder de buscar información y entonces tomar las decisiones respectivas. Patricio nos dice por ahí que lo primero es que Armada fiscalice lo que debe fiscalizar y los operadores cumplir lo que deben cumplir, no todo es negocio. Ciertamente, Patricio, tú tienes toda la razón, pero, de hecho, en la clase pasada que estábamos hablando de descompresión, etcétera, y salió este tema de los monitoreos que hace la Armada. Entonces, bueno, también tenemos la viveza. El día que me van a monitorear, porque yo sé que me van a monitorear justo antes de verano, tengo todos mis reguladores con profundímetro, tengo todo perfecto, porque lo pido para ese momento para la fotografía, pero después ya sabes que lo hago mi pinta. Hay un comentario también, Miguel, sobre que lo que importa en Chile es lo que dicta la dirección marítima, ¿no es cierto? Además de lo que diga, más que lo que diga el manual de Padi de repente. Randy, mira, totalmente de acuerdo contigo, ¿ok? De hecho, en Chile, la, desde este mar tiene una normativa, la, que implica, digamos, un paraguas de normativas en cuanto a la parte de, de manejarme con actividades acuáticas. Ahora, si yo pertenezco a una agencia, obviamente, también me tengo que regir por los normativos también de mi agencia. Y aquí les pongo un ejemplo genial. En Padi se puede hacer un curso Open Water Diver a un niño de 10 años. ¿Ok? Sin embargo, en, en el reglamento de la Armada de Chile no se puede. Tiene que ser a partir de 14 años. Entonces, efectivamente, Randy, como tú indicas, rige la normativa de DGT+. Es decir, en Chile no se puede hacer un curso a un niño de 10 años. Es sencillo. ¿Qué más, Jorge? Ahí estamos, Miguel. Francisco, decía un poco aquí, Francisco Insunza. Sí, que si, donde estás haciendo el Time Master te obligan que le presente la jeja a la certificadora. Sí, por supuesto, por supuesto. A la agencia, ¿no? Miren, y ahí volvemos a, estos son los bemoles, los grises. Entonces, yo soy la piedra en el zapato, yo soy la piña bajo el brazo. Entonces, es su decisión. Yo, personalmente, considero que tenemos que hacerlo. O no es el sitio donde tienes que hacer tu Time Master. O sea, si te están obligando a hacer algo, que si ocurre algo, nadie te va a responder y además, vas a ser culpable porque el desconocimiento de la norma no te exenta de su cumplimiento. Entonces, si además tú eres un Time Master en entrenamiento y tú tienes un manual de instructor y parte de tu entrenamiento es ver estándares y procedimientos, si usted no se leyó el estándar donde dice que usted no lo puede hacer y usted lo hizo, usted es culpable. Sencillo. Y entonces, estás fracturando tu proyección de carrera. Gracias. Gracias.